Hola, mi nombre es Alberto Pérez, soy originario de la ciudad de Navojoa, Sonora, México y actualmente me encuentro en la ciudad de Vancouver ya con seis meses de experiencia. Tuve, mi carrera se enfoca en ingeniería electrónica, pero hoy en día por la demanda que hay en las empresas se ocupa tener un lenguaje adicional, siendo este el idioma del inglés. Por esa razón decidí venir aquí y todo esto fue posible gracias a Canadá Posible, que me orientó en todo momento, y Ana Sesma y el staff en ubicarme en un lugar que cumpliera mis expectativas, tanto en la ciudad como el tipo de la universidad o el college. Este viaje a Vancouver es lo máximo. Yo amo Vancouver y el programa Smart Program es muy genial. Lo que estás mirando es 150 estudiantes, cada uno con un laptop, cada en una locación diferente, produciendo increíble música con la ayuda de un maestro o un profesor. Esto es común en el negocio internacional, es común en el negocio social, este es como los estudiantes y los empresarios de la mundo interactúan. Pensar en educación. Pensar en este concepto y llevarlo a la educación. En el momento, la enseñanza es controlada por libros, es controlada por libros y los beneficios generados por libros y libros. El colegio del español de español empezó en 1991. En el año de 20 de septiembre, hemos enseñado 30,000 estudiantes de estudiantes de 30 countries de todo el mundo, durante este tiempo, los profesores de la colegio del colegio han intentado de hacer una manera de prepararles para el futuro mejor, lo que han hablado es el futuro. es el futuro de la educación. Hemos desarrollado un programa de programas de SMRT donde no usamos libros, penas, paper usamos el Internet y hemos desarrollado un currículum que utiliza los beneficios del Internet. Es innovativo, es emocionante, es motivante para los estudiantes y ha re-engagido los profesores en enseñar a los estudiantes y preparándolos para el negocio y para el futuro en la comunicación. Una de las mejores experiencias que he tenido. Hola, mi nombre es Mariana, soy de Brasil. Me encanta la clase inteligente porque siempre estamos trabajando con el Internet así que tenemos la oportunidad de trabajar en clase con las notícias actuales y eso hace la clase más dinámica y interesante. Amplió mi panorama hacia otras culturas. Mi nombre es César Rodrigo León Barrios. Tomei la clase de negocios. Es una clase donde hablamos acerca del ambiente laboral, cómo hacer presentaciones, cómo dirigirte a tu profesor y a tu maestro. Esta es la mejor experiencia de mi vida. Por eso decidí venir a Canadian College of English Language para practicar el conocimiento que ya tenía y ponerlo ya en una situación más enfocada a la realidad. Por eso también decidí tomar clases de inglés, de inglés normal y inglés de negocios. Este inglés de negocios duró tres meses, el cual me ayudó mucho profesionalmente. y la primera impresión que tuve de Vancouver fue que es una ciudad muy limpia y es mencionada como una de las tres mejores ciudades con... es una de las tres ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Es por eso también una de las principales razones por la cual llegué aquí. Al llegar aquí, llegué primero con una familia, que es el Homestay. En la familia son muy abiertos y tuve la oportunidad de interactuar con ellos, tanto la familia como los amigos que pude hacer ahí dentro del Homestay. Estos amigos duré todo el tiempo que he estado aquí en Vancouver interactuando con ellos y algunos de ellos ya se fueron, pero igual sigo haciendo más amigos. Es una de las principales ventajas que tienes la oportunidad de conocer personas de todas partes del mundo y ver la variedad multicultural y Canadá es un gran ejemplo de ello. Otro es la escuela. La escuela cuenta con clases Smart que usa las computadoras como una principal herramienta de trabajo y podemos interactuar en tiempo real con los profesores, así mismo como con los estudiantes. Y sirve también indispensablemente para tener la interacción del mundo real y hacer comparaciones entre las diferentes partes, puede ser, del mundo y tener una idea más amplia de ello. La escuela es fantástica. 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 Gracias.